Pedimos por los que sufren, Señor, por aquellos que están en la extremería de su vida, Señor. Le presentamos a los enfermos terminales, Señor, el cáncer de ellos. La triste, Señor, le presentamos a todos aquellos que se revuelcan por el odio, el rencor, la presión, la maldura, la del rencor. Le pedimos, Señor, por todos aquellos que sufren, por los que no tienen donde vivir, que comer, Señor. Por todos aquellos que se han dado las víctimas de las drogas, el alcoholismo, la prostitución y el oficio, Señor. Tú tienes el poder, Señor, tú tienes la autoridad. Sencillamente te lo pedimos en esta tarde. Reconociendo lo débiles, pero con función, Padre Santo, todo lo podemos, Señor. Por eso en este momento reclamamos una gota de tu preciosa sangre, Señor, para que derrame sobre todos aquellos más necesitados. Le pedimos por aquellos víctimas de las piedras, Señor, de la incomprensión. Por aquellos que quieren tomar el poder por sus manos, Señor, y pisotear los más débiles. Le pedimos por aquellos que abusan, Señor, de las perros más débiles. También empezando por los niños, por mujeres, Señor. Le pedimos por aquellos que están en circunstancias indesinfrables, Señor. Por los que están tristes, solos y abandonados. Le pedimos por la miseria del mundo, Señor. Envía a tus sábados ángeles, Señor. Que sean los hombres que te quieran, Señor. Los que hicieron a los hombres y mujeres de buena voluntad. Con eso en esta tarde, Señor. Una vez más pedimos sanación interior. Primero para nosotros y después para poder llevar tu mensaje, Señor. Nútenos. Lávanos, Señor. Llénanos de ti, Padre Santo. Indícanos el camino para seguir. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Danos la luz para caminar y así cumplir con tu Santa voluntad. Todo esto, Padre Santo, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que Dios, que vive en plena por los siglos de los siglos. Amén.